Procede a ser formal entrega del señor Javier Duarte de Ochoa al director general de procedimientos internacionales a quien también se le hace entrega del documento de viaje excedido por el Servicio Exterior Mexicano de la Sección Consular de México en Guatemala. Segundo, el director general de procedimientos internacionales recibe al señor Javier Duarte de Ochoa para ser presentado a ser juez de control de juzgados de proceso y procedimiento penal oral. Undécimo, distrito judicial de Chalapa, Veracruz, México. Tercero, en virtud de haberse formalizado la entrega del señor Javier Duarte de Ochoa y encontrándose en consecuencia bajo la responsabilidad de los funcionarios mexicanos, los guardias de presidios del sistema penitenciario son relevados del servicio como custodio del extraditado.